Bueno, y en el plano internacional los escándalos que ha generado el gobierno de los Estados Unidos presidido por el presidente Donald Trump son lamentables. Ahora hay un tema con la separación de niños y niñas de sus familias, niños y niños inmigrantes de sus familias y hay una imagen en la portada de la revista Time, ahí está en pantalla, que dice Time y abajo dice bienvenido a Estados Unidos, welcome to America. Y entonces está una foto del presidente Donald Trump como recibiendo a una niña que llora, y que se le presenta sola ante las autoridades estadounidenses porque Estados Unidos ahora está separando a los niños de sus padres en el momento de la inmigración. Esa niña existe, es real, si buscan niños inmigrantes, fotografías, ahora la van a encontrar con esa misma vestimenta. Ella está detrás de una, como si fuera una cárcel, en una jaula agarrada, y ella está debajo de su madre. El periódico, la BBC por ejemplo la tiene, y también la tiene el periódico El País. Esa niña tiene dos años, hay una historia detrás de esa fotografía, esa fotografía fue como el colmo, ella fue la gota que rebasó la copa. Estados Unidos está ya desde hace tiempo, es una ordenanza que es incluso anterior al actual presidente Obama, pero nunca la ejecutó. Y este ha dicho, bueno, vamos a ejecutarla con toda la ferocidad que él tiene en las leyes inmigrantes y demás. Y han estado separando a los niños de sus padres. ¿Qué significa esto? Cuando un niño inmigrante, en el caso de esa niña, la mujer dijo que tenía un mes recorriendo país por país, que se suben en ese tren que le dicen la bestia, pasan todos los trabajos del mundo que van con sus hijos, corren muchísimos riesgos de ser asesinados, desaparecidos. En su viaje por toda Centroamérica, cruzó México y llegó a la frontera y entró al territorio norteamericano. Esa noche de la semana pasada, ella llega con su niña de dos años, había un fotógrafo que es un fotógrafo de guerra, que ha estado en varios episodios internacionales, hoy cuenta la BBC su historia, estaba ahí haciendo fotografías de la cotidianidad y él se da cuenta y sabe que el destino que le espera es que la van a separar y comienza a tirarle fotografías. Y ve cuando la mujer hace la fotografía, se le acerca a un agente de inmigración, le quita a la bebé y la pone en el suelo sin ninguna consideración para poder revisar a la madre y la niña comienza a llorar en el suelo y la madre la recuesta contra una pared y la niña llorando debajo y él se mantiene haciendo fotos, 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 hasta que finalmente la niña la conduce sola, también fotografía, la entra en una jaula, también fotografía y la niña se agarra, también fotografía. Ese juego de fotografías ha lastimado incluso una presentadora de televisión en Estados Unidos que estaba, mírala ahí, cuando están revisando la mamá, ese momento la ponen en el suelo, cuando están revisando, que la presentadora cuando fue a referirse a este tema lloró en el aire, dijo obviamente yo no puedo hacer esto, que lo haga otra persona. Debo decir que con respecto a este tema ha sido como lo peor, el trato a los niños, porque se ha comparado con episodios que se creían superados, es como lo más vulnerable, los estadounidenses se han mostrado muy conmovidos y hay una historia muy bonita en el sentido humano que revela, digamos, la decencia que en algún momento sale. ¿Qué pasa con estos niños? Los padres quedan presos, cuando entran de manera irregular, sin papeles, se consideran delincuentes en Estados Unidos ahora. Los padres quedan presos como delincuentes y los hijos son llevados a centros que son centros de acopio para esos niños. ¿Qué pasó además de esas fotografías? Que alguien grabó un video donde se escucha a los niños llorando. Una dice mi mamá, otra mi papá, búscame a mi tía y están llorando y los guardias se burlan. Y dicen, tenemos un concierto ahora, llegó el director y se burlan. Y entonces ese video también se convirtió en viral en redes sociales. Ahí hay un tema importante con ese procedimiento que Edith describe, es decir, dejar recluido a los padres y luego llevar a los niños como a un centro para niños no es el procedimiento que se supone. Se supone que los menores de edad, los niños particularmente, no son separados de sus padres y que si los padres son recluidos, pues son recluidos junto con sus niños. La familia no debe de ser separada durante ese proceso de captura de las personas que se encuentran cruzando la frontera de manera irregular. Por lo tanto, para que no nos confundamos, no es legal que este sea el procedimiento, no es óptimo. Hay un principio que se llama la de mínima intervención en los derechos fundamentales. Si pueden preservar su frontera y sus normas migratorias sin separar la familia, como se puede con la solución que les acabo de mencionar, entonces es esa la que la ley exigiría. Y de hecho, el presidente ha tenido que dar atrás a la decisión que adoptó. ¿Qué pasó? Los niños se llevaban a un centro y hay, por ejemplo, un trabajador de uno de los centros que ha dicho lo siguiente, y también les invito a que lean su testimonio, está en la BBC de hoy también. Él dice, es el hombre que renunció porque le pidieron que separara a dos hermanos que se estaban abrazando. Cada vez más a los centros comenzaron a llegar niños que llegaban angustiados, porque no se les da ninguna explicación. Coge a un adolescente de 10 años, al papá lo meten preso, a él lo monta en un avión y nadie le dice nada, ¿para dónde va?, ¿cómo va?, ¿no tiene nadie que leer su lengua, su idioma? No se estaba contemplando nada y los muchachos iban llorando. Entonces hay tres líneas aéreas estadounidenses que decidieron ya no transportar. Le pidieron al gobierno de Estados Unidos que no suba niños que estén siendo separados de sus familias a sus aviones. Hay tres líneas aéreas, aunque se supone que ya no lo van a hacer más. Entonces ese trabajador dijo que cuando su jefa le mandó, es una empresa contratista del Departamento de Estado, cuando le mandó a que tomara, a que separara a esos niños que se estaban abrazando porque no estaban sus padres con ellos, ella le dijo, sepáralos, dile que no se pueden abrazar. Y él, que era el intérprete, dijo, hasta aquí yo llego, no puedo, yo no lo hago. Y ella le dijo, y lo votaron, lo expulsaron. Y él está exponiendo públicamente, dio una entrevista a una cadena estadounidense explicando las razones por las que él dijo, yo no puedo seguir viviendo. Y me di cuenta que aquel tipo de trabajo iba a ser un lastre en mi vida, porque yo estaba vulnerando un derecho y yo no voy a contribuir con lo que ahí dentro está pasando. La empresa que ha sido contratada por el gobierno estadounidense para ese procedimiento con los niños, ha emitido un comunicado diciendo que no, que ellos tratan muy bien a los niños y todo eso. Pero él describió unas maneras y unos protocolos que es como si no fueran personas. Ahora que mencionas el tema protocolos, hay estándares internacionales para el trato de niños en estas situaciones. Por ejemplo, eso que señalaba Edith en lo relativo a separarlo de sus padres sin explicación, eso debe de ser abordado por un experto, muchas veces un psicólogo que le explica las dificultades, los procedimientos, calma al niño, según los estándares internacionales. Entonces, la verdad es que un país como Estados Unidos, tan informado con tantos instrumentos y expertos, no se puede dar el lujo de no conocer los estándares mínimos para este tipo de procedimientos. Tenemos, mañana le compartimos un video de Manuel López Obrador, el que va a ser presidente seguro de México, que dicen que va a llegar con una mayoría significativa e inclusión en el Congreso. Carolina y yo nos vamos a ir con algo que le pasó al presidente cuando iba entrando al Capitolio. Le vocearon, está subtitulado en castellano por el periódico El País de España. Nosotras nos vamos por hoy, pero la gente le están diciendo, usted no tiene derecho, incluso le dijeron jódase cuando él estaba entrando. Carolina, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y a ustedes le dejamos con este video. Y a ustedes le dejamos con este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Quit separating the kids or separating the children. Mr. President, don't you have kids? Don't you have kids, Mr. President? How would you like that if they took your kids? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? Stop separating our children. How would you guys like that if you separated your kids? It's wrong. It's not the America we know, and it's not biblical. Where did Christ say that? It's not the America we know, and it's not the America we know. It's not the America we know, and it's not the America we know. It's not the America we know, and it's not the America we know. 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 It's not the America we know.